Cuando un amigo para siempre se va Y te das cuenta que ya no está Duele mucho su partida Es triste, es la realidad Y se me parte el corazón De aceptar tu decisión Hoy te pido amigo mío Cantemos junto esta canción Cantar, cantar a la vida Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Cantar, cantar a la vida Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Let's go a Copulco, going on a run Going to Santiago, let's have some fun We were on a Freeland, going to New Zealand We had so much fun when we chased the sun It was a season, our time has begun Living on an island, down, down we run We were together, enjoying the sun Let's sing songs for everyone Cantar, cantar a la vida Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Cantar, cantar a la vida Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Sing along Everybody be safe tonight We cannot run, we cannot hide, together we try staying strong, we all know where we belong Allá al final del camino, nos volveremos a encontrar, hasta siempre amigo mío, en mi corazón está Canta, a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero Canta, a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero You've been gone forever, I'm wiping on the floor We'll never be together, so let somebody, let somebody, let somebody go Canta, a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero Canta, a la vida, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero Hey, 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 una ausencia que se apala, solo es la ausencia donde se pierde Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida No se siente, donde quiera que se encuentre, eso es lo que quiero Así es la vida, así es lo que quiero, así es la vida Hey, hey, hey